Ok en este video voy a estar mostrándote una nueva actualización que salió aquí en avatar que es como de una tienda Bueno la verdad todavía no sabemos como que es pero ahorita lo vamos a estar viendo también salió un nuevo paquete completamente gratis Y bueno ahorita te voy a estar mostrando que código debes de poner para desbloquearlo Y pues primero voy a estar entrando aquí en el área de las compras Después me voy a ir en el área donde está como para los regalos y todo eso Y por acá nos sale en el promo code y bueno primero vamos a poner el primer código que creo que es este Y bueno lo voy a estar poniendo y lamentablemente creo que no es ese Luego voy a poner este que se llama Jelly Pop Bueno solamente lo vamos a poner Jelly 4D y bueno creo que tampoco me funcionó Así que voy a poner Jelly 4T y bueno así lo vamos a poner Podemos ver que ahora si ya funciona y nos está llegando este nuevo paquete completamente gratis Que la verdad creo que va a estar demasiado bonito porque esta temática de estos regalos creo que si me gustó Porque está muy colorida y tiene muchos colores y pues bueno aquí ya podemos ver que tiene como el mismo diseño La caja de varios colores de color pastel también trae como un oso ahí en la imagen Bueno trae como un pequeño sticker de oso y pues bueno yo lo estoy abriendo y podemos ver que lo primero que viene es esta gorra Que creo que no me la puedo poner Estoy pensando que tal vez este paquete probablemente es como para bebés o para niños pequeños Porque podemos ver que esta gorra no me queda ni me la puedo poner Pero bueno el siguiente regalo podemos ver que es unos zapatos que creo que son unos tenis que tampoco me los puedo poner Porque ya sabemos que son para los bebés o para los niños pequeños así que bueno voy a estar guardando la ropa Y bueno este outfit completo y luego se lo voy a estar probando a un bebé a ver como se le ve Creo que se le va a ver bastante bien y bueno tu ahorita coméntame en la parte de los comentarios del 1 al 10 Cuanto le darías a este nuevo paquete completamente gratis que a mi la verdad me gustó mucho Y le voy a estar dando un 10 por esta nueva ropa de bebé Y pues bueno ahora si nos vamos a ir a esta parte del mundo de avatar Y vamos a estar viendo esta próxima actualización Porque ya sabemos que la última que desbloquearon fue esta de la casa housemaker Que la verdad creo que ha sido de mis favoritas actualizaciones de avatar Pero bueno tu coméntame cual ha sido tu actualización favorita hasta este momento Y pues bueno por acá podemos ver que tenemos la próxima actualización Que es esta como casa la verdad no se como que es Y podemos ver que a la entrada tiene como un pequeño parque Que es como un carrusel y tiene varios conejos No se si eso va a venir adentro de esta próxima localización Posiblemente si va a venir porque podemos ver que viene así como tachado con esta cinta Y la verdad esta muy padre porque podemos ver que va a ser con temática de conejos Y pues bueno luego a la entrada a este lugar podemos ver que tiene como una banca Y es como un parque de diversiones creo Tiene aquí como la entrada y ya luego tiene acá otro pequeño jardín Y pues bueno podemos ver que tiene como temática de conejo También podemos ver un arbusto así con forma de conejo Y ya luego pasamos a esta tienda que al parecer si va a ser con temática de conejos Y así como muy bonito La verdad por acá podemos ver que tenemos unos ganchos Que eso hace referencia de que tal vez va a ser ropa Y yo creo que va a ser ropa porque va a ser una ropa así de bebés O algo así porque podemos ver que este conejo tiene como un chupón Así como si fuera un bebé conejo Y bueno ya por estas pequeñas pistas creo que si va a ser como una tienda de bebé Pero temática de conejo o bueno no sé ustedes que creen que vaya a ser esta próxima actualización Si un parque de diversiones, una casa o una tienda de ropa para bebés Yo creo que va a ser como una tienda de ropa Y bueno por acá podemos ver que en esta área que es como la escuela de danza o de ballet Podemos ver que hay un camino que nos da para abajo hacia esta nueva ubicación Eso fue algo que me gustó de avatar de que conectan como todas las localizaciones Y ya luego por acá podemos ver un pequeño pasillo donde nos lleva a la otra cafetería Y luego por acá tenemos esta próxima tienda Que siento que va a ser una actualización que la verdad si me va a gustar mucho Porque no tenemos como una tienda así de bebés O sea que podamos encontrar ropa para bebés Creo que eso no hay La mayoría es como para adultos y adolescentes Pero siguiendo con esta nueva actualización También tenemos este nuevo paquete Que ahorita se lo voy a estar probando a este bebé que tenemos en esta guardería Y pues bueno primero voy a estar sacando los tenis Que yo pensaba que me iban a quedar a mí Pero ya sabemos que son para estos niños pequeños o los bebés Y pues bueno la verdad si estoy muy sorprendido De que pensé que iba a ser como ropa para nosotros Pero bueno ya hacía falta algo de ropa para los bebés Y bueno ya le estoy probando también la gorra Y podemos ver que si le queda y también el otro outfit Y bueno pudimos ver que con este personaje Si queda muy bonito Y también voy a estar probando con este otro personaje A ver como se ve Y bueno por acá le estoy poniendo también el atuendo Los zapatos que son como tenis Y toda la ropa tiene esta misma temática Como de varios colores No sé como de que youtuber sería este paquete Si alguien sabe de que youtuber o famoso es este paquete Déjenmelo en la parte de los comentarios Porque la verdad no sé quién es Y pues bueno ya tengo por acá a este bebé O este niño pequeño Que la verdad también le queda muy bien este outfit o atuendo No sé ustedes déjenme en la parte de los comentarios Del 1 al 10 cuánto califican a este nuevo paquete Y bueno yo pensé que también había salido una carriola Con esta misma temática Pero bueno no sé cuál es el código Si tú lo sabes no olvides dejármelo en la parte de los comentarios Un nuevo paquete gratis aquí en el área de los códigos O bueno donde dan cosas completamente gratis Y pues bueno el primer código que vamos a estar poniendo Es este que se llama Yelipop Pero aquí yo lo puse con I normal Y bueno lo vamos a poner con Y Y bueno ya que estamos por acá Podemos ver que ya sale este nuevo paquete Que tiene como el diseño así con un oso Y con unas flores Y unos tonos de colores bastante bonitos Siento que me va a gustar mucho este paquete Y pues bueno ya lo voy a estar recogiendo Y bueno obviamente voy a estar sacando a mi personaje Podemos ver que traigo esta nueva ropa De la nueva actualización De la nueva tienda Que bueno ahorita la vamos a estar viendo Así que bueno voy a entrar aquí a la house maker Y pues ya que estoy por acá Ahora si voy a estar abriendo este nuevo paquete Primero podemos ver que tenemos un regalo Que es una patineta Que esto nos puede servir mucho para esta nueva actualización Que es como de patinetas Y de área para así como para estar Y también tenemos como ropa de ese estilo Y luego por acá tenemos una mochila Que la verdad está muy bonita Tiene la misma temática Y bueno los dos primeros regalos La verdad me están gustando mucho Y luego después de ese Después de la mochila Podemos ver que tenemos unos tenis También tenemos acá unos Unas diademas También tenemos unos lentes Que también están muy bonitos Y obviamente tienen que tener La misma temática de este paquete Después podemos ver que tenemos un vestido Y luego también tenemos una chamarra Que es como para este frío La verdad está muy bien Y por último creo que tenemos Un spray para cabello Y podemos ver que es de color amarillo Con rosa Pero bueno también espero que te haya gustado mucho Este nuevo paquete Bueno los dos paquetes que abrimos En este video espero que te hayan gustado mucho Y bueno coméntame cual de los dos te gustó más Si te gustó este video no olvides dejarme like Suscríbete obviamente si quieres Y comenta también si quieres más videos como esto Que sean de Avatar World Y pues bueno si te gustó no olvides dejar tu like Suscríbete Y ahora si sin nada más que decir Me despido Y pues hasta pronto ¡Suscríbete!